¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Luego tenemos esta especie de paredes como la antigua Japón que representa la raza Uman Y pues aquí estas nubes que tenemos representan más que claramente la raza Skypiean Y por aquí pero no menos importante tenemos de último la raza Goul Que está representado con esa especie de cementerio Aquí en medio van a pelear los participantes de los trial que son tú y dos más Y el que gane tendrá que venir a esta zona para conseguir la transformación si es su primera vez Cada que hagan un trial o cada cierto tiempo tienen que venir a hablar con este orbe rojo El cual les dirá si tienen que entrenar, si tienen que hacer trial o si tienen que comprar el nuevo gear de la raza Los entrenamientos son básicamente transformarte varias veces o durante cierto tiempo En la descripción les dejaré el link de la wiki de One Piece, no de One Piece no, de Bluff Rui En la cual podrán ver el tiempo y cuando te pide la primera vez, la segunda vez Aunque en total son 26.750 Este camino oscuro es de un reloj al que tendrán que ir haciendo cada trial Y desbloquearán una mejora para su raza Y bueno si ya hicieron todo lo que hay que hacer es recurrir a dos amigos, tener luna llena Venir aquí y despertar a la raza entre todos Lo que hay que hacer es pararse en la puerta y activar a la raza al mismo tiempo con tus compañeros Y hacer la misión que te toque En mi caso yo soy Fishman y mi misión es derrotar un Sea Best en un minuto El minuto es para todos, si tú la cumples pero hay uno que no, se resetea y perdieron el trial Y hay que hacerlo de nuevo En este caso pues yo les dejo el combate Mientras les explico que pues Les recomiendo que miréis a Island si no pudieron encontrar el engranaje por la niebla Les recomiendo que con una fruta que vuele o a puro impulsarse Suban hacia arriba para despejar la niebla y que puedan ver la isla desde arriba Y el engranaje va a brillar porque va a resplandecer más que la isla ya que la isla es bastante oscura Y pues también les recomiendo que pues a la hora de hacer trials Pues no lo hagan en server públicos Porque lo que van a encontrarse son a 7 Leopards que no se van a dejar matar Van a spamear, van a correr y si ellos no lo logran tú tampoco lo vas a lograr No pierdes Bounty pero vas a perder tiempo y nadie quiere perder tiempo En mi caso mis amigos se resetearon para ayudarme para que puedan ver el reloj Porque ya yo tengo la raza casi al full, me falta una que otra cosa Pero pues lo que necesitan es cada que hagan el trial podrán ver un reloj aquí arriba En el cual se abrirán engranajes Y bueno ya en el reloj lo que podrán hacer es si le dan a interactuar se abrirá un engranaje O sea desbloquearán algo de la raza En mi caso pues yo la tengo casi al full así que no de bloqueo nada Pero cuando vengan pues cada engranaje es un gear O sea una marcha en la cual pues desbloquearán pasivas de la raza En mi caso pues el azul significa más duración de la raza Y el rojo el escudo y el leviatán En este caso me dice si quiero reemplazar el rojo o sea el escudo y el leviatán Tener menos escudo pero que dure más la raza y demás Pero bueno ya con esto el video está completo Ya pueden ver todos los pasos que tienen que hacer Que significa cada engranaje del reloj Y bueno ustedes en su raza tendrán cosas diferentes Pero pues era solo un ejemplo Así que nada gente si les gustó este video denle like Suscríbanse y comenten que eso hará que este video sea muy apoyado Yo soy Domingo Sombra y les deseo paz en oscuridad Así que nada si les gustó ya saben que tienen que hacer Nos vemos en el directo Chau chau